bachata con sentimiento la mega mezcla desde por mix e ven pro sonando en vivo de nuevo el mismo cuando pienses irte no me digas nada que ya yo lo sé que ya yo lo sé que tú no me amabas yo a ti te quería con toda mi alma pero de ese amor, pero de ese amor ya no queda nada tú a mí me engañabas, tú eres una falsa me hacías un papel, me hacías un papel de que tú me amabas a ver los que se lo saben conmigo sé que algún día tú recordarás como yo te amé, como yo te amé entonces llorarás y el corito me seguirás buscando y no me encontrarás me seguirás buscando y no me encontrarás porque ya tu amor lo voy a olvidar porque ya tu amor lo voy a olvidar ven a mí cuando no puedas dormir si quieres hablar ven a mí ven a mí no me despertarás yo estaré pensando en ti y el corito, ¿cómo dice? ven que mis labios son de ti se sienten vacíos y no estás aquí ven a mí ven que mis manos son de ti acariciando el aire si no estás aquí ven a mí mi niña bachatea mi mamá aló toro hice todo lo que hace un hombre enamorado por conquistarte y no he podido hice poema en tu carpeta serenate en tu ventana y que va no soy tu tipo pero está bueno ya no sigo a mis años no me luce ir corriendo tras tu juventud aquí Fabi no te odio y por eso a Dios te digo y por ti pido cántalo conmigo mi niña siempre le pido al Señor por ti para que cuide tus sueños y si un día tienes sueños seas feliz feliz mi niña siempre le rezo al Señor por ti para que guíe tus pasos y si un día te enamoras seas feliz muy feliz muy feliz muy feliz escuche escuche que risa fingida ya no te acuerdas de mi cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir eras tan héroe quien marchito quien marchito de esa flor quizás solo quizás otro amor una explicación porque Dios es testigo que no eras así mi niña mi niña deja tu aceite que el macho tuyo soy yo acaso te crees talía o Shakira mi villano antes eras humilde y solo hablaba español me alegro ya es por rezado pero acuérdate quien fui yo lo único que quiero es yo saber quien cambió tus sentimientos no vale más perder un minuto que perder la vida en un segundo nuestro amor se nos contagió de ese virus maligno que da profundo aquel cariño que existió una vez se encuentra en coma le han diagnosticado un cáncer sin pena sin gloria no dejamos creer inconsciente alta fiebre sin alivio le dio neumonía a los besos agoniza con deseos de amarte de amarte otra vez y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía se ha infectado de ti como dice amorcito enfermito ya no creen en optimismo seguro hoy voy a morir de una margen y la asesina eres tú este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud me hago el sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor cuidadito y te crees que eres muy sabia amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú y tú eres espera mala tú eres mala así me gustas así me encantas malvada pero estás buena no me importa que seas una canalla tú me enciendes y me apagas me subes a la cima y me lanzas esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa con amor y por Rodríguez y lo cantas conmigo ingrata ha sido la vida que no me acaba de matar jamás olvido ese día quince de noviembre a las doce del día la vi en el altar precisamente cuando el padre los unió mi mundo colapsó al momento su odio va a parar pero elegí que sea feliz causando incrementar mi sufrimiento la vi en el altar una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero la imagen no puedo borrar quiero sacar de mi memoria su vestido blanco el anillo en su dedo y el besito y el beso que no le di oye bachata con sentimiento no olvides suscribirse por acá que tenemos mucho más contenido musical skype con amor kiko rodríguez cariño moon ?" kiko rodríguez un bebé